Saludos comunidad, en este video quiero dejarte unas webs escondidas super interesantes el primer sitio sería Noisly esperamos a que cargue, le damos en esta primera opción que es este sitio web que te estoy mostrando en este momento esta página tiene muchísimos sonidos de ambiente que te pueden ayudar a concentrarte para hacer una tarea o relajarte también tiene implementado el método Pomodoro y puedes usarlo para ser más productivo acá hay varios sonidos, lo puedes mezclar con los que están acá acá lo puedes mezclar, hay varios sonidos muy relajantes es una página que te recomiendo mucho, tu lugar digital para concentrarte mezcla diferentes sonidos y cree su entorno de sonidos perfectos para trabajar y relajarse este es un sitio que te recomiendo mucho, te puedes registrar y es una buena opción que te doy trabajar y estudiar mientras que te relajas Noisly es un pequeño ayudante y compañero sin importar si necesitas concentrarte, desconectarte de otros ruidos o si quieres tener un momento de calma y relajación, esta página la recomiendo mucho las herramientas adecuadas para ser más productivo Noisly ofrece sonidos de alta calidad que se pueden mezclar y combinar a su gusto además de listas de reproducción seleccionadas estas situaciones traje en secciones con nuestro temporizador y disfrute de nuestro editor de text sin distracciones esta es una buena página que yo te recomiendo la segunda página sería de internet internet mat esperamos a que cargue cerramos esto que es este sitio web que les estoy mostrando acá de internet mat punto net como su nombre lo dice esta página es un mapa del internet representa las páginas con un círculo y mientras más grande sea significa que más veces ha sido visitado o visitada cuanto menos una página curiosa es una página muy curiosa si le damos click en este acá nos está diciendo que google acá me va mostrando todo va diciendo que es google si le damos en otra página si le damos en otra página ahí me van saliendo las páginas pues que entre más pequeños sean es que menos han visitado esos sitios web vea plot sport también me sale o sea los más pequeños o sea los más pequeñitos es que este es yahoo ahí me va saliendo vea flowing.data los más pequeñitos son los que los que menos han visitado y los por ejemplo linkedin están un puntico pequeño pero son páginas que que visitan más otras menos la wikipedia es este circulito entonces entre más grande esté pues la han visitado más en el mapa dice que es google vea si yo lo vi en esta bolita dice que es google y todo este es un mapa del internet muy buena opción acá se va muriendo para estos lados y si le dan opciones pequeñas pues me van a salir otras páginas pues que no que no las buscan mucho entonces es un mapa del internet y muy buena opción también es una página muy curiosa otra opción sería chat la primera opción chat.com esperamos a que cargue aceptar que es esta página web si eres creador de contenido seguro esta página te va a encantar sirve para poder añadir subtítulos de calidad a tus videos aunque también la puedes usar para poner subtítulos en tu idioma o algún video que no los tiene es otra muy buena opción que les recomiendo vea agrega subtítulos de calidad a tus videos en minutos sube y revisa pruébalo ahora unete a la comunidad de creadores que nos ha confiado más de 30.000 proyectos chat.com chat.com genera subtítulos para tus videos gracias a la mejor tecnología de reconocimiento de voz o puedes confiar tu proyecto a un profesional en ambos casos beneficia el editor de subtítulos en línea más eficiente del mercado y puedes incrustar sus subtítulos en su video descubre la innovación de chat genera automáticamente audio o subtítulos nuestro objetivo es hacer que la creación de subtítulos sea siempre más rápida con un editor de subtítulos diseñado para la productividad y la tecnología mejorada para crear transcripciones precisas y es muy buena opción ahora el tiempo llame a los profesionales bueno es un excelente recurso recurso que les recomiendo mucho y pues eso sería todo por este tutorial un saludo un saludo y que